Yo tuve un accidente casero, en mi casa no había gas natural sino pipetas de gas y al parecer algo sucedió en la cocina de la casa y pues la cocina básicamente explotó y eso nos afectó pues muy seriamente a mí y a mi esposa. Los dos pues resultamos con quemaduras muy serias y nos trasladaron pues por la gravedad de las heridas de los dos a la Fundación Santa Fe. Yo estuve en la Fundación 20 días en la UCI de quemados. Mis quemaduras fueron como de acá para abajo, un poco en los brazos pero sobre todo en las piernas. La enfermera que hizo el procedimiento de quitarme esos últimos apósitos y retirarme todavía la piel que estaba ahí, pues lo hizo maravillosamente bien. Sí, por supuesto hubo algo de dolor pero infinitamente menos del que yo esperaba. La doctora, que fue un profesional de la salud sin igual, fue una red de apoyo increíble que sin ninguna duda ayudó a que yo me recuperara mucho más rápido. Yo no sé si esté aquí para grandes misiones en la vida, no me adjudico ese rol pero estoy aquí al final del día y es por eso, se da por tener a los mejores profesionales de la salud, que son los mejores profesionales de la salud porque antes que ser eso son los mejores seres humanos del mundo. ¡Gracias!